This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal. Y el día de hoy tenemos varias novedades importantes con respecto al tema de la actualización. Todavía no se sabe absolutamente nada, la gente de Supercell no ha dado ninguna noticia nueva. Y lo más probable es que nos hagan esperar hasta el día viernes 29, cuando llegue el evento del MeaCrab. Capaz que ese día recién tengamos la actualización, ¿ok? Bien, hablando aquí de lo que sería el evento del MeaCangrejo. Hay algunos amigos que ya me están comentando que ya les llegó la sombra, ¿sí? Y me estaban comentando que es la sombra de la Mega Tortuga, ¿ok? Es otro error que la gente de Supercell tiene que corregir, y me imagino que lo va a corregir con esta actualización. Porque no tiene que aparecer la sombra de la Mega Tortuga, tiene que aparecer la sombra del Cangrejo. A la gente, bueno, a toda la gente latina todavía no nos aparece la sombra. Tenemos que esperar hasta las, después de las 11 de la mañana. A esa hora ya aparece la sombra aquí en el archipiélago. Pero, bueno, a la gente que tiene su cuenta de otro país les aparece un poco más temprano, un poco más antes, ¿no? Así que, como aquí en Argentina son las 9 de la mañana, todavía falta. Tiene que ser después de las 11. Ya va a aparecer la sombra aquí. Y bueno, va a aparecer la sombra otra vez, la sombra de la Mega Tortuga, pero ustedes ya saben que es un error visual, ¿ok? No es la Mega Tortuga, viene el Mega Cangrejo como siempre. Otra cosa, amigos, hoy a la noche llega la Mercader, ¿sí? Hoy a las 9 de la noche llega la Mercader y ya saben que trae las Prototropas para jugar el evento del Mega Cangrejo. Va a estar muy copado. Si esta noche se puede, voy a estar haciendo directo, ¿ok? Y si no voy a estar compartiendo algún video con las Prototropas. Pero la verdad que va a estar bastante copado. Ah, más que nada, seguro, amigos, que voy a estar haciendo directo. Seguro que hago directo. Ojalá que no tenga ningún tipo de problema. Va a estar bastante copado. Pero bueno, amigos, lo importante es que esta noche llega la Mercader con las Prototropas. Encima trae las 3 Prototropas, no una, las 3. El Lazer Tron, Tormenta Letal y el Cañón de Picharracos. Bueno, ya saben que mi tropa favorita, mi prototropa favorita es el Lazer Tron. En la parte de los comentarios vayan opinando ustedes cuál es su prototropa favorita, ¿ok? La mía es el Lazer Tron porque la verdad que hace muchísimo daño y rápido es lo más interesante. Bien, amigos, también otra buena noticia, ¿sí? Hoy la verdad que muchas cosas importantes, muchas cosas buenas. A pesar de que no llega la actualización, hay cosas que la verdad que dan alegría. Y otra cosa, amigos, es que como les había recomendado esta semana, como ya se acerca la actualización y vamos a necesitar muchos recursos para volver a maxear cuartel, para maxear lanchas, para maxear tropas, en fin, para maxear toda la cuenta otra vez, necesitábamos una estatua de recompensa de recursos. Y la primera que me salió a mí era esta del 14%, que la verdad que es una basura, ¿ok? O sea, pero era la única que me había salido, así que por las dudas igual ya la había colocado. Pero, amigos, el día de hoy, la verdad que la suerte estuvo de mi lado y apareció una obra maestra del 37%. Obviamente que no es la mejor, la mejor es del 50%, pero bueno, un 37% la verdad que es algo que, la verdad que es de muchísima ayuda. Así que, la verdad que está mucho mejor que la del 14% que había colocado, ¿no? Así que lo que voy a hacer es, bueno, la voy a guardar. Esta obra maestra la voy a guardar hasta que llegue la actualización, porque antes la verdad que no tiene sentido. Así que la guardamos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es quitar la del 14%, la voy a quitar, la voy a romper, porque no me sirve de nada ya. La verdad que la suerte estuvo de mi lado para que me toque en esta obra maestra. O sea, menos mal que me tocó, obviamente, la idea era sacar una estatua antes de la actualización. Así que cuando llegue la actualización vamos a conseguir los recursos mucho más rápido y más fácil. Aquí vamos a dejar construyendo una de estas verdes. Y, bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. El día de hoy tenemos evento del Dr. T en la isla volcánica, así que vamos a aprovechar y pillar más piedras oscuras y cristales oscuros para hacer otra obra maestra. A ver si sacamos otra estatua de porcentaje más alto. Y así, amigos, con el tema de la actualización, repito, seguro que la gente de Supercell nos va a hacer esperar hasta el día viernes para que venga junto al evento del Mega Cangrejo. Esperemos que este Mega Cangrejo no venga con ningún tipo de error. Porque ya pasó varias veces que el evento del Mega Cangrejo cuando llega empezamos a tener problemas de conexión, empezamos a tener problemas con el servidor y nos termina sacando de la partida. Esperemos que no tengamos estos tipos de errores en este Mega Cangrejo y que lo podamos disfrutar y compartir sin problemas aquí en el canal. Vamos por la fase número 2. Y otra cosa, amigos, aprovecho para comentarles. Tenemos nuestro grupo de Telegram, pero hay mucha gente que no utiliza Telegram y que no se puede comunicar con nosotros, con la comunidad de Boom Beach, a través de Telegram. Así que hemos creado para el canal una página en Facebook, porque ya sabemos que todo mundo utiliza Facebook y muy pocas personas utilizan el Telegram. Así que todos ya se pueden sumar a nuestra página de Facebook del canal. Y ahí ya saben, pueden hacer preguntas, cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Porque en Facebook la verdad yo creo que todo mundo está conectado mucho más tiempo que en YouTube. Yo la verdad que también paso bastante tiempo en Facebook, entro 5 minutos al Facebook para echar un vistazo a ver qué hay de nuevo. Y bueno, ahí podemos estar mucho más tiempo conectados o comunicados. Así que la página de Facebook se la voy a estar dejando en la descripción del video para que todos vayan a seguirnos en esa página en Facebook. Y bueno, ahí voy a estar haciendo, voy a postear cualquier novedad de Boom Beach y ahí la puedo postear mucho más fácil. Ahí pueden comentar mucho más rápido. Así que va a estar más interesante la página de Facebook de Boom Beach, ¿ok? Así que todos pueden ir por ahí. Vamos, vamos, vamos. Rapidísimo. Fase número 3. Voy quitando la bomba aturdidora. Voy quitando lanzacohetes. Directamente le voy a pegar toda la energía ya directo al cuartel para no perder tiempo aquí. Le pegamos ya toda la energía. Listo, liquidado. Vamos a la fase número 4. Y bien, amigos, también otra buena noticia es que la fuerza operativa del MEA Cangrejo ya está repleta. El día de ayer, cuando subí el video, mucha gente se empezó a sumar súper rápido. A ver. Mucha gente, la verdad, que se empezó a sumar al toque. Después de que subí el video, bueno, la gente empezó a llegar y el cupo de 50 miembros se llenó súper rápido. Así que muchísimas gracias a toda la gente que vino a participar, que se ha sumado a este pequeño torneo. Ahí está el amigo Josh de Perú, el amigo César, el amigo Dark, Fecho, el amigo Rey Escorpión que está por aquí. El amigo Rey Escorpión, la verdad que es un gran jugador. Ya sabemos que siempre llega a fases muy altas del MEA Cangrejo. Así que la verdad que va a estar muy interesante este pequeño torneo con estos grandes jugadores. Después por aquí también tenemos al amigo Harold, al amigo Chinín, al amigo Gabriel Black, al amigo Emanuel Arango, que siempre es seguidor del canal, así que siempre está por aquí activo. Al amigo Rey Arturo, al amigo Faltito, al amigo DJ Lex, al amigo Jorge, no sé qué más está por aquí. Al amigo Eduardo, al amigo Dan Play, hay una cuenta, hay una cuenta del amigo Dan Play aquí. No sé si será el original, una de las cuentas del Dan Play original o no sé si será otra cuenta que solamente la copio el nombre. Pero obviamente que no es su cuenta principal, debe ser una cuenta secundaria del amigo Dan Play. Pero bueno, un saludo igual le mandamos al amigo Dan Play y si es el amigo Dan Play el original, un saludo gigante y gracias por haberte sumado. Y bueno, acá hay muchísimos más. También está la cuenta de María, del amigo Fabricio, el amigo Frank Killer, del amigo Rojo de Quarior y por ahí el amigo Gerardo. Mucha gente se ha sumado al torneo, así que muchísimas gracias por haberse sumado tan rápido. La verdad que pensé que hasta el día de hoy iban a quedar cupos para invitar, pero no, la verdad que se llenó súper rápido. Y como les dije antes amigos, este torneo era para cuentas grandes, o sea, cuentas de nivel 50 en adelante. El mes que viene vamos a realizar otro torneo solamente para cuentas pequeñas, ¿ok? Así que no se preocupen, la gente que es de cuentas pequeñas y también quiere participar en el torneo, el próximo MeaCrap para diciembre vamos a hacer torneo para cuentas pequeñas, así que tranquilos y no se preocupen, ¿ok? Bien, 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 vamos avanzando por esta fase número 4, que no hay ningún tipo de problema. Vamos a disparar bombardeo. Bueno, fase número 4, también liquida rapidísimo. Pasamos rápido la 5. Y bueno amigos, esta noche ya saben, esta noche vamos a estar haciendo directo para compartir ataques con la prototropas, ¿ok? Si hago directo lo voy a empezar a las 8.30 pm, lo voy a empezar en el directo temprano, no quiero que estemos hasta muy tarde, ¿ok? Porque aquí, bueno, ahora acá en mi ciudad, en la ciudad aquí de Jujuy, la verdad que no está lindo el clima. El día de ayer hubo muchísima lluvia, por la noche también estuvo la lluvia bastante fuerte, así que ojalá que esta noche no tengamos ningún problema con el tema de la lluvia, ¿ok? Ojalá que podamos hacer el directo sin ningún tipo de problema. En caso de que no pueda hacer el directo, amigos, ya saben, igual voy a estar subiendo algún video cuando lleguen las prototropas, ¿ok? Así que no se preocupen igual si no hay directo. Pero esperemos que no tenga ningún problema y que lo podamos compartir en vivo. Bien, voy quitando las minas del camino, las minas boom. Vamos soltando un poco de bicharraco. La verdad que los granados están muy copados, ¿eh? Bien, amigos, vamos por la fase número 6. Vamos por la fase número 6. Tiene cuartel por parte izquierda. Primero soltamos a Bullitt. Ya soltamos por detrás los granaderos. Por la parte de arriba vamos quitando las minas del camino. Vamos quitando las minas boom. Aprovecho de sacarme de encima el cañón boom que estaba por la parte izquierda. Seguimos avanzando con Bullitt. Vamos a tirar ya a bengala para la parte izquierda. Guarda con ese médico que se va a suicidar. Bueno, esto a mí ya está liquidado. Voy a disparar un poco de bombardeo atrás del cuartel. Bueno, listo, amigos. La fase 6 también sin problemas con granaderos. Vamos por la última fase del Dr. T del día de hoy. Bueno, amigos, ya saben. Están todos invitados a nuestra página de Facebook, ¿eh? Todo sobre Bullitt porque la verdad que vi muchísimos memes que son de Bullitt. La verdad que están bastante buenos y eso la verdad que me gustaría compartirlo en la página de Facebook, ¿ok? Para que también sea algo más divertido, ¿no? Bien, amigos, acá tenemos la fase 7 del Dr. T del día de hoy. Salió con muchísima defensa. Vamos a entrar por la parte derecha que está un poquito más complicado porque por la parte izquierda y puro lanzallama. Y no sé, está como más fácil, ¿no? Vamos por la derecha que está un poco más complicado. Por lo menos aquí hay más torres francotirador, hay conmocionador, lanzacohetes. Vamos por esta parte. Está un poco más divertido. Primero que nada vamos a quitar estas torres francotirador y ya corremos los granaderos para la parte derecha. Vamos a shockear un toque. Morteros. Perfecto, avanzamos súper rápido. Voy shockeando cañón boom para que no le llegue a pegar a los médicos. Ya el otro cañón boom ya disparó. Bueno, vamos a tirar la tropa un poco más arriba. Vamos. Voy a quitar el cañón boom de la parte de abajo junto a la torre francotirador. Perfecto. Seguimos avanzando sin ningún problema. Voy quitando estas torres francotirador también del camino que se van a poner un poco estorgosas. Y listo amigos, llegamos hasta el cuartel de la fase 7. Bueno amigos, ya saben. Cualquier novedad la voy a estar compartiendo aquí en el canal. Esta noche llegan las prototropas, así que vamos a hacer un directo especial. Y ya saben, el directo va a empezar a las 8.30 pm horario argentina. Así que están todos invitados y ojalá que lo puedan. Me puedan acompañar. Y cualquier cosa ya saben, pueden compartir también el canal a través de las redes sociales. Lo pueden compartir a través de la página de Facebook. A través de su Facebook también lo pueden compartir para que más gente llegue a sumarse al canal. Y seguir creciendo en esta comunidad de BoomBitch. Así que nada gente, me despido de ustedes. Un saludo gigante para todos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.